Ahora ya estamos en semis ¿Tienes flash eso? Otra vez amigo ¿Haces flash o algo? EW chicos, alguien tiró flash Ahora sería Z-Light contra Mateo Dale, yo tiro flash Dale ahí Eh, no podes No podes activar el flash con el celular Y es que no Es que gastas mucha batería Joder, no hay mucha batería EW Cordy, ¿esto tiene flash? EW Cordy 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 Me salió con un beat Me salió de flash y me encajaron en cámara EW Cordy EW Cordy EW Cordy EW Cordy Ahora serían 3 en tras 4 con 4, 3 en tras Y después si no, si es réplica 40 segundos Y después si no, corta el bote Una D con pie Viste que cuando no sabe tirar bien pero... Si, claro El S se fue EW Cordy EW Cordy EW Cordy EW Cordy EW Cordy No es un barrio porque en mi barrio andan todos con la pipa Pero no es la nai Es la nai Que andas drogado pero no podes entender Que este solo lo insulta Estas drogado viene ahí, te felicito pero eso no es excusa Mateas para el objeto drogado no Ya fue, te fuiste por el... Ey, entonces lo comporto, me compongo Que no es excusa estar drogado entonces no te quejes después cuando te rompa el orto Corta my friend Lo hacemos así, yo ando en otro nivel volado I can fly Ey, pero no podes entender Que esto es lo real Solo te voy a demostrar Es mas no te voy a insultar Te vas a romper el orto Brogado te hace detener tu gusto sexual No, ni a palo Yo te lo decia en la... Estructura No me vengas con esa fantasía que para mi es basura ¿Lo entendiste? A mi me gustan las chicas Si vos estas complejado no me metes en tu chiste Ey, pero no entiendes que en esto lo estructuro Yo veo en mi un futuro Hablo de las cosas de fantasía, hablo de rap Y vos hablas de culo Ahí esta la diferencia amigo No hagas esto que no te va a servir Eso se desfacerá Ya, vos lo acabas de decir Que tu rap es fantasía El mio es lírica Estructura pura Es real Corta Lo hacemos mucho mas Y no me importa Lo que vos digas O lo que te aporta Si que tus rimas son real Tirando chistes para que la gente sonría No se si lo podes entender Para mi que sos cualquiera Cambiando el cielo gris Algo que no puedo entender Navegando por otra esfera Tiempo guacho Jurás la cuenta de 3 2 1 Replica 40 segundos ¿Por qué no haces 3 entradas? Por favor No hagas 3 entradas Yjiji De ver que te gustan las chicas Puto de mierda Me gustan las chicas Yjiji 2 Por favor 1 ¡Wow! ¡Boludo tan rico! ¡Sí, tío! ¡Wow, boludo! ¿Y ahora te gusta la gran en otro de la mierda? ¡Sí! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! No querés 30 segundos porque tu rima no encaja Está bien, vamos a hacer lo que el nene quiera y cual le voy a tener ventaja Así te digo, pero no puedo atender que se reparse rompiendo tu cara y también la caja No, te lo respeto, lo comporto Imagínate, me estás riendo con mis compas No me preocupo o no me importa Lo que te venga, intento de aborto Te hacemos más corta, te compongo Te voy a hablar de lo mío Es más, se te van a armar líos Vos andás con la risa, yo también Estoy en mi mamo, pero no me río Estoy más enfocado en lo que quiero hacer Yo me voy a enfocar en lo tucho, amigo Está bien, yo me enfoco y es un golpe rotundo Que vos estabas de la risa, si te veo así calladito sufriendo Hasta el último segundo en el que empezó la batalla Y ahí es cuando se empezaron a mostrar toda tu falla Toda mi falla, pero no miento Vos perdiste cuando te enfocaste en mí y en mis sentimientos No puedo entender, yo te miro de lejos No sé si lo puedo entender, lleno de complejo Lo hacés por un segundo con los amigos, no llegan a viernes Te muestro tu falla En todo lo que estás diciendo A mí me enseñaron que el que dice que no te mintió nunca Está mintiendo Así que no me vengas con esa porque la cara Te la estoy sacando y sonriendo Qué tiempo, guacho Este es Mateo de la Real Cota, guacho Pasa Mateo Pasame la guita Pasame la guita, yo me quieren pagar Si no, no sé cómo lo quieren arreglar Si no, no sé cómo lo quieren arreglar Tres, dos, uno Tres, dos, uno No quiere entregar la guita eso de la mochila No, no, no Nadie se va a intentar Pase Eh, si dicen cuatro de entrada ahí Pinta ¿Cómo? Le win Le win Vení, tenés flash yo me intento leerlo un beat Si nadie se tira por tres bigotes Si te vas a cuatro por cuatro, ¿cuántas entradas? Pinta, pinta Eh, no vemos, se va No vemos, no vemos, no vemos No vemos, no vemos No vemos, se tira Ah, listo, se tira él Ah, mid por ahí Tío, gracias Me trae réplica Me trae réplica, matense, dale Tres, dos, uno Me trae réplica, así que ya te voy a dejar de tener piedad No me vengas con esa fantasía Tírame la realidad Lo que es rap, real y calidad No toda esa porquería que vos tirás Pero no tenés sentido de vida Te dijeron que el que miente está mintiendo Y vos te fijás en la mentira Pero no entendés, esta no tiene oportunidad No me fijo en la mentira, me fijo en la verdad No, los zapatos me levanto y me los calzo A veces siento que soy el único subsero en un planeta de falso Corta, porque a veces ni siquiera me importa lo que piense es otro y me alzo Eh, pero para mí nunca creces Los pies los alzas, pensás que vas a ganar y estás viendo todo al revés A ver si lo puedo entender, ponés los pies en la tierra para ganarlo, ¿lo entendés? No, no entendés lo que digo Que si estaba saltando, estaba saltando de free La pierda del camino, así que con estilo Todo lo que digo, lo entendiste así Porque mi estilo conviene Lo combiná, pero para mí que yo lo encajo Yo no estoy saltando, el mundo está yendo para arriba y para abajo No sé si lo puedo entender, distintas formas de mentalizarse Pero para mí no puede entenderse, no puede llevarse El mundo está girando, no está yendo ni para arriba ni para abajo Se está yendo para el carajo Lo entendiste así, esto es fluide lo que este trajo Un poco de la miel, de lo que el mundo quiere Se está El mundo se va para el carajo Vos quejate, quedás en el carajo del barco No puede entender, solo que lo voy a molestar Te saludo, estás perdido en el carajo o en el mar Te da la cuenta de 3, 2, 1... Pasa Mateo